En otros temas, otra rayita más al tigre. Se suman demandas contra el dueño de la fundación Black Jaguar White Tiger, Eduardo Serio, ahora es acusado seriamente de violencia de género. La directora ejecutiva de la fundación Invictus, Erika Ortigosa, declaró a Excelsior que se trata de ataques y amenazas registrados desde 2015, tanto en Facebook como en Instagram. Precisa que la denostaban por ser mujer y que buscaban acallar críticas y denuncias que desde entonces existían contra el llamado Gran Santuario Mexicano. Recordemos que Eduardo Serio fue denunciado por el abandono de felinos en extinción y que la FGR busca fosas clandestinas en el Ajusco, pues podría haber incluso ejemplares sacrificados. Mientras tanto, desde octubre de 2021 se encuentra detenida en el Senado la ley para regular los refugios animales. La iniciativa fue presentada por el senador Ricardo Monreal y Antonio Frangiuti, director general de Animal Heroes, para identificar y diagnosticar el trato de animales y castigar a los responsables de estos actos.